Hola amigos del canal Random, hoy os traemos 5 películas de tiburones que salieron en 2021. Algunas de ellas son muy poco conocidas, pero os aseguro que todas son muy malas. Así que vamos con la primera. Noah's Shark, o lo que vendría a ser el arca de Noé con tiburones, o algo así, yo que sé. La película comienza con el padre Bena, que va a realizar un exorcismo a una tal Amy, pero cuando la madre le ve la jeta, se arrepiente y se van. Durante una intensa lluvia digital, Bena recibe una señal, y empieza a contarnos la historia del hijo de Noé, y como un demonio que había poseído a un tiburón, habló con él para que le colara en el arca. Así que el calvo malvado coló al escualo, pero Noé con barba postiza le descubrió y el tiburón se comió al hijo. En fin, que expulsan al tiburón. Un desgarramantas le enseña al padre Bena un tablón que parece ser del arca de Noé, y que además se supone que tiene una maldición. En fin, que se pone a hacerle un exorcismo al tablón y comienza a moverse y a arder. Voy a aclarar que esta película pretende ser seria, no es una comedia, lo que la convierte en comedia involuntaria. En fin, que tras terminar el exorcismo, el cura lee el diario del dueño del tablón. Y como, al seguir a una bruja, ¡EN TIEMPO REAL! ¡EN TIEMPO REAL! Despertó del arca, robó el tablón y le atacó un tiburón en la orilla de un estanque. ¡Pero mira qué cutraza! Por la noche, el padre recibe una visita inesperada. Y no, no se trata de un monaguillo, sino que es alguien que pertenece a un grupo llamado Los Zeta, que protegen el arca maldita de Noé. Pero aparece Buster y le deja KO, con lo que meten al tío este en el maletero, y lo sueltan en medio de un monte lleno de nieve, aunque el colorado les echa una maldición... o algo. Ahora reclutan a una experta mercenaria Gina, la cual no sabe ni cómo agarrar un arma. Se supone que ahora estamos en Irán, ya que el diario indica que allí pueden encontrar el arca. Que ya que estamos, podrían haberse llevado unos sacos de dormir o algo. Ah, y este de aquí al que no hemos nombrado antes se llama Allen, pero a nadie le importa. No sabemos cuántos días han pasado, pero por fin dan con la maldita arca, así que el padre la toca, y tiene una serie de visiones epilépticas con un croma cutre, que desencadenan que su alma quede unida al arca. Gina y Buster van a por agua al estanque, pero solamente encuentran una muerte vergonzosa. Por cierto, Gina no se quitó las gafas de Sol en ningún momento. Imagino que sería para que nadie la reconociera, y averiguara que había participado en este mojón de película. Total, que los dos supervivientes se van de allí, y dejan la cámara con la que habían grabado todo, que se la lleva una bruja. Gracias Polonia Bros, pero no hagáis más cosas como esta, por favor. Shark Hunt 3, o lo que es lo mismo, la cazadora de tiburones. Estamos ante una película que al menos tiene buenas playas, paisajes bonitos, pero que sigue siendo mala con avaricia. Nada más comenzar, una mujer entra en la playa y se la zampo un tiburón que no se ve. Su hija Sheila viaja para buscarla porque cree que ha desaparecido, y se reúne con un barbudo al que llaman gurú. También tenemos a una youtuber de Aliexpress llamada Pom, que lucha contra el medio ambiente con su colega Dean. Una vez reunida esta panda de tuercebotas, se van en un barco o por ahí. Durante el viaje, el gurú le dice a Sheila que no denunció la desaparición de su madre porque no se fía de la policía. ¿Y a este tío le llaman gurú? Mientras tanto, el tiburón sigue matando a gente random. Luca, que también es parte del equipo, habla con un camarero que le dice que un tiburón mató a una mujer, con lo que se lo cuenta esta panda de desgarra mantas, y Sheila se va con gurú para identificar el cadáver, que finalmente resulta ser su madre, con lo que jura que cazará al tiburón. La película se transforma en discurso sobre el uso del plástico y el impacto que puede tener este en el medio ambiente, así que tras varios minutos intentando salvar el planeta, hablan que su madre estaba trabajando en un laboratorio secreto buscando la forma de reemplazar el plástico por algas modificadas genéticamente. Pong calcula la zona donde puede encontrarse el laboratorio y Sheila y Dean intentan conseguir una certificación de buceo para justificar el motivo por el que buscan en esas zonas. Lo malo es que la clase de buceo es en... en tiempo real. Y luego más concienciación sobre el uso de plásticos cuando gurú se encuentra a alguien recogiendo basura de la playa. Luego el tío se mete en el agua y un tiburón la ataca por... por ecologista. El barbudo se encuentra el cuerpo en la playa, pero fijémonos bien en la pierna que le falta. Eso es, no le han enterrado la pierna por completo y se le ve el talón. Los chicos se van al laboratorio secreto, ya que gurú sabía su ubicación desde el principio y por el camino se encuentran unos hongos muy venenosos que seguro servirán para algo. El laboratorio es en realidad un bungalow, porque se nota que no había presupuesto. Aparece un desgarramantas diciendo que el tiburón lo pusieron ahí la gente del plástico, es decir, fabricantes internacionales que tenían miedo porque la científica descubriera cómo sustituir al plástico por un material hecho de algas modificadas genéticamente. Así que Lucas se mete en el agua para buscar la plantación de algas, pero lo único que encuentra es un tiburón que le mata. Mientras dormían, Sheila agarra un chuletón e impregna el arpón con los hongos venenosos, así que intenta cazar al tiburón, pero Dean la interrumpe y se ponen a... despeinar la cotorra. Al día siguiente, Dean encuentra la sandalia de Gurú llena de sangre y dice que alguien le mató y que quería que pareciera que fue el tiburón. Vale. Sheila encuentra la fórmula escondida tras un portarretratos y decide que lo mejor es hacerla pública para que la conozca todo el mundo. Resulta que el malo es Linen Rose, el cual ha dejado malherida a Pam. Esene que quería la empresa de la madre de Sheila sus propiedades, así que le dice a la chotera que firma un papel donde se la cede a él, ya que Sheila es la heredera. En fin, que tiran al tola y está al agua y se lo sampa el tiburón. ¡Ojo a esto! Como no había dobles, al que tiraron era el actor que hace de Dean. Total, que Pam está bien y aquí nadie cazó al tiburón a pesar de que la película se llama La cazadora de tiburones. Jurassic Shark 2, Aqualocalipsis o Tiburón Jurásico 2. Hace 50 millones de años, por ejemplo, había dinosaurios y tiburones digitales en el planeta Tierra que daban vergüenza ajena. Pero bueno, ¿qué se podía esperar de los autores de Noah Sharks? Pues 50 millones de años después, mes arriba, mes abajo, una chica random que nunca sabremos quién es, sufre el ataque de un tiburón y muere. Conoceremos a Barry, al cual nos presentan caminando por el muelle durante, ojo, 22 segundos en tiempo real. También está Milt que presume de sus compras en Amazon y por último, el capitán que es un Popeye de AliExpress que en lugar de espinacas le da a la bebida. En otro lugar tenemos a Dodds y a Parks que están intentando localizar el tiburón. Sí, esta actriz es la misma que la de Noah Sharks y sigue sin quitarse las gafas de sol. Resulta que andaban excavando en el mar en busca de petróleo y han perforado una cueva de donde ha salido un tiburón jurásico y aunque los trabajadores ven pasar por allí el tiburón, no les preocupa. Sí, este es el cura de Noah Sharks. En las películas de los Polonia Bros se reciclan actores y localizaciones continuamente. Debe ser que al resto de actores les da vergüenza participar en ellas. Pienso. Barry ve al tiburón en el agua, pero el capitán le dice que es normal y que le habrá dado mucho sol. Hombre, Popeye, esto que has dicho se puede malinterpretar, ¿eh? Milt en cambio se divierte haciéndoles fotos y vídeos a las muchachas, porque ser virgen a esa edad es muy malo. Así que tras tres minutos de relleno viendo como fotografía a chicas sin permiso, luego se las enseña a Barry que se emociona. Pero ven que llegan unos periodistas que graban un reportaje acerca de un cuadro robado y además cuentan que el tiburón pudo haber atacado a los ladrones, pero eso no le gusta a Popeye y los echa de allí. Al virgen se le ocurre una idea, ir a buscar el cuadro robado, ya que hay una recompensa de 25.000 dólares, así que tomarán un barco prestado del puerto deportivo. Popeye los ve, pero aparece el tiburón por allí y se lo zampa. Al rato el barco se estropea, con lo que deciden pedir ayuda a la plataforma petrolífera con una bengala, pero el tiburón golpea al barco, la bengala provoca un incendio y estos dos chupacharcos saltan antes de que explote, si es que eso podemos llamarlo explosión. El tiburón se come a Barry y también al virgen, que no podrá zurrarse la sardina con las fotos. El tiburón se carga ahora el taladro y provoca varias explosiones. La directora de la empresa le pide a Doz y a Parks que acaben con el tiburón y tendrá en lugar una escena muy épica y llegan hasta el puerto, donde vemos al cámara reflejado las gafas de la muchacha. Los operarios saltaron de la plataforma, también están por ahí Doz y Parks que se lían a tiros con el tiburón, que escapa. Los mercenarios se encuentran con los operarios y los usan como cebo para atraer al escualo jurásico, pero lógicamente todo sale mal, como era de esperar. Los operarios intentan llegar hasta el bote donde vino Parks, pero en su camino se encuentran con huevos jurásicos. Bueno, lo de huevos es relativo, porque se ve claramente que son unos globos blancos que han ensuciado un poco. En fin, que se cargan de los huevos matando a las crías. Una vez en el barco, Parks se viene arriba e intenta tomar el control, pero el tiburón se la zampa. Por lo visto, la muchacha llevaba unos explosivos, así que estos inútiles disparan y el tiburón ¡Explota! Porque es gratis. Fin. Sharf of the Corn, o lo que es lo mismo, los tiburones del maíz. El director de esta película es Tim Reiter, el mismo que dirigió Eliminator. La película comienza con un aviso de que está basada en hechos reales. Una parejita estaba hablando de sus cosas en un maizal, entonces a la chica se le ocurre jugar al escondite dejando por el camino varias prendas para que su novio la encuentre, pero este se queda dormido junto a un espantapájaros. De repente, aparece un tiburón y mata a la chica. Parece que hay un asesino en serie que se cree que es un tiburón que se dedica a matar a chicas random. Además, parece creer que tiene algún tipo de misión. Tras encontrar el cadáver de la chica del principio, la policía interroga a Gary, que así se llama el dormilón. Ahora estamos con otros dos no sabemos dónde, intentando evitar una serie de trampas para robar un extraño objeto, pero alguien da la alarma, así que hacen estallar el lugar. Luego le venden el objeto a un calvo malvado que evidentemente les traiciona. La policía se topa con el señor tiburón y consigue esposarlo, ya que ha encontrado pruebas en su coche de haber matado a gente random. En otra parte, Murray, que es el calvo malvado, intenta vender el objeto a una panda de mafiosos que tienen estas pintas. A cambio de dinero les da un mapa, donde estas dos encuentran el artefacto que parece un tiburón de goma dentro de un bote, pero de repente aparece un tiburón que las mata. Murray recupera el bote y logra escapar del tiburón. La policía interroga a Teddy, que es así como se llama el hombre tiburón, y confiesa que es un asesino en serie que mata para honrar a Chichimatul, la gran diosa del tiburón blanco, y que recibe señales del Stonehenge. Mientras tanto, una familia juega en un maizal y un tiburón mata al niño. Tras lo ocurrido, el alcalde pide explicaciones y Jonathan, el hermano de Gary, le enseña a los tiburones que grabó con su drone. Pero el alcalde no le hace caso, ya que no quiere cerrar los campos de maíz porque es el medio de vida de mucha gente. Pero tras recibir más avisos de avistamientos de tiburones, se va con Jonathan a revisar el perímetro. La policía se lleva a Teddy y de camino se encuentra con Murray, al cual le ofrece llevarlo al pueblo más cercano. Lo normal, tienes en el coche un asesino en serie y te ofreces a llevar al pueblo al primero que te encuentras por el camino. Inexplicablemente le dice que lleva al asesino a Druid Hills. Así que a cambio, Murray le dice que es agente de la CIA y que están investigando dicho caso. Una vez allí, la policía deja fuera de combate a Murray ya que ella también pertenece al culto. Un mensajero de Amazing.com le entrega un paquete a Jonathan que son unas pulseras repeletiburones y esta habrá sido la última entrega del mensajero. El tiburón también se carga al alcalde y Jonathan huye pero se golpea la cabeza con una roca de corchopam. Por suerte, su pulsera huyenta al tiburón. El plan de Teddy es que la diosa se reencarne en el cuerpo de la policía. Mientras tanto, los mafiosos encontraron a Murray pero un tiburón les ataca haciendo explotar el helicóptero. Por el poder de la casualidad Jonathan se topa con Murray y le da una pulsera repeletiburones. Por la noche observan el ritual donde renace Chichimatul. De repente aparece un bifu que se carga a Teddy tras transformarse y Murray mata a la diosa con una granada. Y cuando los dos héroes iban a irse les matan unos randón y fin. Terminamos nuestra relación de películas de tiburones con otro mojón de los Polonia Bros. Virus Shark. Parece ser que hay una pandemia provocada por un virus llamado SHV-1 que comenzó a transmitirse por los mordiscos de tiburones y dicho virus infectó a millones de personas en todo el planeta. No, no es coña esto es así. En un laboratorio a 800 metros bajo el mar unos científicos trabajaban para lograr una cura. Una de las científicas es Parks que es la misma actriz que se llamaba Parks en Jurassic Shark 2 aunque esta vez no lleva gafas de sol pero seguramente morirá como en las anteriores películas. La doctora Satcher ha hecho un descubrimiento y le muestra a Parks sus avances para conseguir una vacuna contra el virus. Tras reunirse todo el equipo Ritker les dice que hay unas fugas de agua en las instalaciones y que el laboratorio solamente resistirá un par de semanas. El Rambo de Aliexpress les ayudará a capturar otro tiburón para continuar los experimentos para poder sacar una muestra de sangre al escualo que claramente es de plástico pero muerde a Duke. Atención a esto de aquí porque es el trípode de la cámara que lo han dejado ahí en medio. Rambo va al laboratorio para que Satcher revise su herida pero no encuentra a la doctora ya que resulta que fue atacada por una gelatina que cayó del cadáver que estaba estudiando. Mientras, Ritker descubre que las filtraciones continúan e informa a Gregory que tienen que evacuar el laboratorio ya que solamente les quedan 48 horas antes de que la estructura colapse. Parks también busca a la doctora para que compruebe la nueva muestra del tiburón y descubre cuál es la cura. Vamos a ver, dos cosas. La primera es que el microscopio está muy sucio parece que lo hayan encontrado en la basura. Lo segundo es que vemos a alguien reflejado del equipo técnico. ¡Error épico! De repente llega Gregory que le pide el suero a Parks ya que resulta que llegó a un acuerdo con Shannon que es agente de epidemias para que le llevara la cura a ella. Satcher muerde a Gregory ¡Y SE VA! ¡SE VA! Parece ser que la gelatina lo convirtió en un zombie o algo así. Gregory habla con Shannon que también está infectada y enviará un equipo para la extracción pero los problemas se multiplican ya que un tiburón destrozó casualmente el mecanismo que regula el suministro de oxígeno con lo que solamente les quedan 10 horas. Richter encuentra a Parks y vemos reflejado al cámara grabando. ¡CUTRES CHAPUCEROS! Por cierto no os perdáis nuestro vídeo de errores donde se ve a los cámaras en películas famosas. Total que estos destripaterrones llaman a Rambo para que los ayude e intentan detener a Gregory que escapa en el ascensor. Pero un tiburón ataca pues porque sí y ¿el ascensor explota? Luego el tiburón muerde un cable cargándose cualquier forma de comunicación con el exterior. En fin que Parks le pone el antídoto a Rambo que se irá con Richter a buscar una salida alternativa para escapar del laboratorio. La babosa zombie intenta detener a Parks pero la chica consigue neutralizarla. Luego le ataca a Satcher pero muere de un disparo del Rambo de AliExpress. Luego entran a una cápsula de escape pero Rambo que es muy torpe se queda atrapado y los demás huyen sin él. Justo entonces la base ¡EXPLOTA! Lo que aprovecha a la cápsula. Parks despierta en la playa y se pone a caminar por ahí pero unos infectados random le quitan el suero. Además tienen que salir huyendo porque les atacan unos mutantes con caretas. Al intentar subir a una barca les ataca al tiburón de goma y por el poder del Deus Ex Machina llega un soldado que libera a Parks. Luego se la lleva un submarino y la chica se lanza al agua pues porque sí porque es su cultura y hay que respetarla. Bueno amigos pues estas han sido las 5 películas de tiburones del 2021 que hemos elegido para vosotros así que si os gustan este tipo de vídeos dejadnos vuestros comentarios y suscribirse al canal random que es gratis. ¡Hasta luego!